Casi ya más de 20 años han pasado desde la última película que vimos de la franquicia de Matrix. Es por eso que hoy veremos la nuevecita, la película con la que Warner Brothers propone llevar al siguiente nivel esta franquicia. Por supuesto, hablo de Matrix Resurrections o Matrix 4. ¿Logrará realmente estar a la altura? Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Todo empieza exactamente como las películas anteriores, pero esta vez con unos números verdes en forma de código. Mientras los números aparecen, una voz de fondo dice que ha logrado infiltrarse a la red. Mencionando que este código es muy antiguo, pero a la misma vez muy familiar. Haciendo referencia, claro, a la trilogía anterior de Matrix. La voz que escuchamos es de alguien llamado Bugs. Y justo ahí le mencionan que han interceptado la señal. Los han descubierto. Aparece el número 0 y entramos a la Matrix. Nos transportamos hasta un lugar oscuro, donde unos agentes están persiguiendo a alguien. Estos agentes llegan con esta misteriosa mujer. Pronto descubrimos que se trata de Trinity. Solo que ahora de aproximadamente 50 años. Los agentes, al darse cuenta que se trata de ella, intentan matarla disparándole. Pero Trinity es más fuerte y se los putea a todos. Mientras Bugs, que es esta chica de aquí quien está junto a su compañero. Dice que todo está sucediendo como cuando apareció el elegido. O sea Neo. Y que cree que esto podría ser un ciclo nuevo. Que está volviendo a empezar. Vemos a Trinity correr de los agentes de la Matrix. Pero justo ahí en un charco de agua. Trinity es tirada al piso por uno de los agentes. Descubrimos aquí que se trata del agente Smith. Mientras Bugs va diciendo que todo se está repitiendo otra vez. Como si fuera un déjà vu. Pero todo aquí era una trampa para Bugs. Ya que en ese momento es descubierta por esta IA de la Matrix. Quien la intenta eliminar atacándola. En la pelea Bugs cae al charco donde estaba Trinity con el resto de agentes. Justo aquí este morfeo IA de la Matrix. Ordena asesinar a Bugs. Sin embargo ella en medio de las balas logra escapar. Saltando por un poste eléctrico y teniendo una estrepidosa caída. Ahí la policía llega pero todos son agentes de la Matrix. Y aquí vemos otro salto de esos brutales que solo Matrix lo pueden hacer. Aunque en efectos especiales están casi igual a las películas del 2000. Bugs logra meterse hasta un apartamento. Mientras el agente Smith le pisa los talones. Aquí justo cuando la chica estaba a punto de esconderse. Es atrapada por este morfeo IA de la Matrix. Quien se la lleva hasta un lugar escondido. Entonces ella le pregunta a este morfeo que por qué la ha salvado. Bugs le dice a este morfeo que si los otros agentes saben acerca de esta sala secreta. Este morfeo le dice que no. Porque en las salas donde están las llaves nunca hay gente. Bugs le dice que comenzó a investigar y descubrió más y más siempre. Justo aquí ella menciona que conoce esta habitación. Y vemos que toma una foto de Neo cuando era joven. Y se da cuenta que está en su apartamento. Pero aquí morfeo interrumpe para decirle si habla de Thomas Anderson. Que sería Neo. Le dice que él aquí no existe. Bugs le dice que hace mucho tiempo él ya no es Thomas. Le dice a morfeo que su verdadero nombre es Neo. Bugs dice que han pasado muchos años y la gente cree que Neo ha muerto. Pero ella sabe que no es así porque lo ha visto. Ya que una vez cuando Bugs estaba trabajando vio a Neo. Y menciona que al verla él la liberó de la Matrix. Morfeo le dice que también se dio cuenta que este mundo es repetitivo. Ya que una vez cuando estaba en el espejo vio como este se movía y despertó. Ambos se dan cuenta que están atrapados en una realidad repetitiva. Aquí morfeo dice que su verdadero propósito es encontrar a Neo. Así que Bugs lo abraza. Aquí ella le da a elegir a Morfeo entre la pastilla azul y la pastilla roja. Él escoge la azul. Porque Bugs le dice que realmente la elección es tan solo una ilusión. Porque él ya sabe lo que necesita. Al tomar la pastilla Morfeo empieza a marearse. Así que Bugs le pone unos lentes negros. Cuando salen de esta puerta secreta Morfeo se presenta con el agente Smith. Pero pronto Smith se da cuenta que Morfeo está escapando con Bugs. Así que los persiguen. Morfeo y Bugs intentan escapar y se terminan lanzando por una ventana. Cayendo hasta una especie de vidrio que se rompe. Al romperse de nuevo estamos en los códigos de números de la Matrix. Códigos que nos llevan directamente hasta Thomas Anderson. O mejor dicho Neo. Él ahora es un diseñador de juegos. Que ha construido un montón de videojuegos de la Matrix. Entre los coleccionables y las pantallas que tenía. Vemos los sucesos que habían ocurrido en películas anteriores de Matrix. Aquí Thomas se da cuenta que alguien está cambiando su juego. Pero aquí llega su amigo y le invita a un café. Mientras desayunaban. Su amigo le menciona que cuando se publicó el juego. Thomas se pasó un año entero jugándolo. Ya que los números de la Matrix eran muy complejos. Pero justo aquí las cosas se ponen más interesantes para nuestro protagonista. Porque vemos entrar por la puerta a Trinity. Así que su amigo la observa. Y le dice si habló con ella. Thomas le dice que no. Entonces como buen amigo que es decide ayudarlo. Y va a hablarle a Trinity. Quien en esta realidad es Tiffany. Ella habla con Thomas. Pero ahí aparece su hijo para decirle a Neo que no coquetee con su madre. Descubrimos que Trinity ahora es Tiffany. Está casada y además tiene un hijo. Thomas y ella se saludan de manos. Ella se va junto a su familia. Y Neo se queda pensando. Él regresa al trabajo a ver su obra de arte en la Matrix. Y justo ahí recibe un llamado de su jefe. Así que va a verlo. En el espejo por un momento se puede observar al agente Smith de las anteriores entregas. Su jefe le pregunta que cómo va en las terapias. Se ha seguido teniendo ataques. A lo que Thomas Anderson responde que no. Su jefe le dice que siempre ha existido un desacuerdo entre ambos. Y habla acerca de su primer encuentro. Que fue como un interrogatorio del FBI. Donde vemos al Neo joven siendo interrogado por el agente Smith de las películas anteriores. También le dice que Warner Brothers. Ha propuesto lanzar una secuela de su juego de Matrix. Pero en este momento al jefe de Neo se le empieza a borrar la boca. Así pasan los días. En este momento vemos a Neo en terapia. Contándole a su terapeuta que tiene ataques otra vez. Ya que él cree que la realidad se distorsiona como en su juego. Pero su terapeuta le dice que esté tranquilo. Que están avanzando en la terapia. Ya que ahora es capaz de verbalizar los problemas que tiene. Y más tarde lo vemos tomar su pastilla azul. Sin embargo en el espejo se puede ver a otra persona. Y más tarde tiene una reunión ejecutiva con la agente de Warner Brothers. Para producir la secuela de su juego Matrix 4. Luego lo vemos seguir su rutina diaria. Levantarse, hacer ejercicio y comenzar el nuevo proyecto de Matrix 4. Pero Neo sentía que algo no iba bien. Sentía que le faltaba algo. Así que un día va a buscar a Trinity. Pero solo se queda observándola y jamás le habla. Pero al día siguiente toma valor y habla con ella. Le invita un café. Aquí ambos hablan de su vida. Thomas le dice que se gasta mucha plata en un psicoanalista para que lo ayude. Y Tiffany le dice que lo investigó en Google. Ella le empieza a preguntar por su juego. Le dice que en Matrix él es el principal protagonista. Y vemos como Neo tiene recuerdos del pasado. Sin embargo Tiffany insiste con las preguntas. Le dice que hay una mujer en el juego llamada Trinity. Que es genial. Y que comparte muchos gustos con ella. Como por ejemplo su gusto por las motos. Y vemos como hay flashbacks al pasado donde vemos a Trinity en acción. Ella le dice que le mostró fotos de su juego a su esposo. Preguntándole si se parece a ella. Pero su marido solo se burló. Porque no se parecía en nada. La explicación que le doy aquí es que Trinity está viviendo la vida de otra señora. Es como si su esposo viera a otra persona en ella. Y justo ahí Tiffany recibe una llamada. Así que se tiene que ir. Unas horas más tarde Neo está en su trabajo. Sin embargo suena la alarma porque sucedió algo inusual. El edificio es evacuado. Y en ese momento Neo recibe un mensaje de un número desconocido. Diciéndole en código. Si quieres respuestas a tus preguntas. Ve a la puerta al final del pasillo. Ve ahora. Así que Neo hace caso. Llega hasta el baño. Ante él se presenta Morfeo. Neo está sorprendido porque Morfeo se presenta como el personaje que él supuestamente creó en su juego. Aquí Morfeo le muestra la cápsula roja. Pero Neo no quiere probarla. Neo no cree nada. Así que Morfeo mete su mano en el espejo. Y le muestra que esta realidad no es real. Justo ahí entran unos agentes de la Matrix. Pero Morfeo se hace cargo de ellos. Mientras Neo intenta escapar diciendo que son ilusiones. Pero más agentes de la Matrix siguen apareciendo. Así que Morfeo se hace cargo y empieza a destruirlos uno por uno. Pero justo ahí mientras Morfeo se carga a todos. El jefe de Thomas Anderson empieza a sentir que algo pasa y toma un arma. Al tomarla recupera la conciencia del agente Smith. Lo que pasa es que realmente él era este agente. Solo que ahora se actualizó. Como que estaba dormido. El jefe de Thomas ahora con el arma intenta asesinar a Neo. Mientras Morfeo intenta rescatarlo. Y justo aquí mientras el agente Smith le dispara. Vemos que Neo se encuentra al gato negro. Al gato supersticioso. Pero aquí el agente Smith le apunta con el arma y le dispara en la frente. Pero todo se torna bizarro otra vez. Y es que Neo empieza a recordar el pasado. Cuando era joven. Y de repente otra vez está con su terapeuta. El terapeuta le pregunta si está bien. A lo que Neo responde diciendo que él se ha vuelto loco. Que todo lo que ha visto son alucinaciones. Le dice que el mensaje que recibió de Morfeo. Los disparos y todo no fue real. Sino que fue un invento de su cerebro. Pero que todo se sintió muy real. A lo que el terapeuta responde intentando confundirlo. Diciéndole que las cosas que pasaron en su juego. Él las está materializando en la vida real. Porque metió su vida a la trama del juego. Para que así sea un éxito. Más tarde Neo se encuentra al borde de un edificio. Recordando todo lo que pasó en su vida anterior. En las anteriores películas de Matrix. Hasta incluso ve al oráculo. A Trinity morir y lo recuerda a todo. También ve a Morfeo. Y mientras ahoga las penas con alcohol. Neo decide lanzarse del edificio. Pero justo ahí aparece Vox para detenerlo. Ella le dice que él cambió su vida cuando la vio. Antes de que él salte. Vox Bonnie le dice que Jude no es su amigo. Nos referimos al sujeto del café. Le dice que este fue un programa construido para controlarlo. Y que él es el que trae a los agentes. Justo ahí su amigo Jude del trabajo lo estaba llamando. Vox aquí le muestra lo que vimos en los trailers. El tatuaje del conejo en su brazo. Así que Neo lo entiende todo y la sigue. Van a través de un portal hasta Tokio. Así llegan hasta donde Morfeo los estaba esperando. Mientras de fondo ponen las escenas de las películas anteriores. Para que así el Neo de ahora. Lo recuerde todo porque se tragó con todo y patatas. La nueva realidad que le puso la Matrix. Aquí ellos le revelan que en Matrix 3. La última película que vimos. Él no murió. Sino que las máquinas lo mantuvieron con vida. Y lo regresaron a este lugar. Además le cambiaron la identidad. Le cambiaron el rostro para que nadie pudiese encontrarlo. Vox le muestra su aspecto original. Y le dice que han pasado como 60 años desde la última película. Aquí otra vez le vuelve a ofrecer las pastillas. Morfeo le dice que él estuvo del lado de las máquinas. Cosa que es cierta. Ya que en el final de Matrix 3. Neo hizo un pacto con las máquinas. Entonces Morfeo le ofrece la cápsula roja. Para aceptar la realidad. Y Neo la toma. Pero las cosas se ponen justamente más bizarras aquí. Porque a través de un espejo Neo ve a su terapeuta. Quien le dice que todo lo que está viviendo ahora es una alucinación. Que nada de esto es real. Que tiene un trastorno psicótico grave. Neo le da la mano y su terapeuta lo intenta jalar. Y justo aquí llegan los agentes de la Matrix. Así que se arman los putazos otra vez. Donde como toda película de Matrix. No tenía que faltar claro esos efectos especiales. Y los disparos en cámara lenta. Pero aunque hayan pasado casi 20 años. Los efectos especiales de las peleas la verdad es que parecen iguales. Para escapar del agente Smith y sus secuaces. Neo decide atravesar un espejo. Y así sale de la Matrix. Dándose cuenta que un insecto robot. Estaba conectado a él y lo mantenía con vida. Este insecto lo desconecta de la Matrix. Mete a Neo en una especie de cápsula. Y se lo empieza a llevar. En el camino Neo puede observar a Trinity con vida. Siendo absorbida por las máquinas. Ya que Trinity también había sido salvada por las máquinas al igual que él. Esta máquina se lleva a Neo a través de la granja de humanos. Hasta la base de la resistencia. Aquí esta máquina deja su cuerpo. El cual tiene algunas heridas extrañas a causa de las máquinas. Pronto todo el equipo se da cuenta de que Neo va a morir. Así que hacen lo que hicieron en las películas pasadas. Deciden reiniciarlo metiéndolo otra vez a la Matrix. En donde Neo se vuelve a reencontrar con Morfeo. Él aquí le dice que su cerebro se ha vuelto un adicto. A las cosas que las máquinas le han estado dando durante tantos años. Y por eso su cuerpo ahora ha entrado en abstinencia. Y luego lo lleva hasta un santuario donde van a luchar. Pero Neo aquí no quiere pelear. Así que Morfeo lo obliga. Habla acerca de Trinity. Haciendo enojar a Neo. Morfeo le dice que para recuperar a Trinity tiene que luchar. Así que Neo activa el ultra instinto. Rompiendo esta realidad. Cuando Neo despierta se encuentra con Vox. Quien le dice a Neo que cuando la Matrix se actualizó para su siguiente ciclo. El oráculo, la niña y los demás personajes que vimos en las anteriores películas. Fueron eliminados. Aquí conocemos a toda la resistencia. El equipo que acompaña a Vox en sus misiones. También conocemos a Kibeka y a Otakle. Un par de máquinas que se arriesgaron para salvarlo. Neo no entiende por qué las máquinas hicieron esto. A lo que Morfeo en fórmula gráfica ya que no tiene un cuerpo físico. Responde diciendo que no todos quieren el poder. Aquí Vox nos cuenta que durante la última batalla. Las máquinas se dieron cuenta de su ubicación. Así que empezaron a esconderse. Entonces ahora ellos se esconden mediante hologramas. Ellos salen de Sion con dirección a Io. Aquí el elegido Neo se encuentra con Niove. Quien ahora es una anciana. Ella le dice que nunca creyó en el elegido. Además suspende a Vox y a su equipo. Para así hablar con Neo. Neove expresa incertidumbre. Ya que cree que algún día el trato que hizo Neo con las máquinas se quebrará. Y estas vendrán a atacar. Pero gracias al sacrificio de Neo. La ciudad ha prosperado. Las muertes han disminuido. Y hasta incluso tiene un pequeño huerto donde siembra cosas orgánicas. Pero Niove se lamenta diciéndole a Neo que tiene que irse. Ya que su sola presencia los pone en peligro a todos. Y todo lo que han logrado en estos 60 años. Así que el pobre Neo acepta su destino y se va. En su soledad Morfeo lo encuentra. Empieza a hablarle de cosas existenciales. Y le da a escoger dos opciones. Diciéndole que puede quedarse obedientemente en este calabozo. O salir de aquí e ir a buscar a Trinity. Neo escoge ir a salvar a su amada. Así que todo el equipo se lo lleva. Más tarde en la nave Neo le comenta al resto. Que quiere ir a salvar a Trinity. Pero Bugs lo interrumpe. Diciéndole que tal vez Trinity está feliz con la vida que lleva. A lo que Neo responde diciéndole que ambos tienen el mismo código. Así que empiezan el rescate. Todos deciden volver a entrar a la Matrix para salvarla. Todo el equipo se vuelve a reencontrar con el agente Smith. Smith viene a decirle a Neo que se aleje de la Matrix. Porque ahora Smith quiere controlar toda la Matrix. Pero como era de esperarse Neo reacciona mal y le dice que no. Que él quiere a Trinity. Neo aprovecha ese momento y lo empuja. Pero el agente Smith se molesta. Y trae a todos los exiliados de la Matrix. Y otra vez se arman los putazos entre el agente Smith y el agente de Neo. En la pelea vemos a Neo lucirse. Y claro por supuesto también al agente Smith. Quien a pesar de que tantos años han pasado le sigue teniendo gran rencor a Neo. Pero las cosas por fin se van a poner más interesantes aquí. Porque en la pelea el agente Smith se lo lleva hasta otro lugar solo. La lucha se intensifica. El agente Smith aprovecha para decirle como en los viejos tiempos. Le dice que ambos se complementan. Que son el 0 y el 1. La luz y la sombra. Que son Anderson y Smith. Pero a pesar de que Neo rinde en la batalla a Smith es más fuerte. Y lo lanza contra una columna. Diciéndole que no está en forma. Que ya no es igual que antes. Smith toma un poco de concreto y le va a dar en la cabeza. Pero Neo activa el ultra instinto otra vez. Y manda a volar al agente Smith. Mostrando su verdadero poder. Él se vuelve a reencontrar con el equipo de Vox. Y les dice que irá a ver a Trinity. Al llegar a su taller. Ambos hablan. Y Trinity le empieza a decir que soñó con él muchas veces. Durante mucho tiempo. Neo le dice que es normal que ella los tenga. Porque él a veces también los tiene. Pero claro aquí las cosas se tienen que poner más bizarras. Porque aparece el psicoterapeuta. Y usa The World para parar el tiempo. Aparece con el gato negro. El doctor le dice que el mundo ya no necesita a Neo. Ya que el elegido ahora no es tan importante como antes. Y habla de lo que sucedió al final de Matrix 3. Que cuando lo encontró casi muerto. Él lo resucitó con ayuda de las máquinas. Junto a Trinity claro. El psicoterapeuta dice que los metió a ambos de nuevo en la Matrix. Pero siempre se volvían a encontrar una y otra vez por toda la eternidad. Así que para que esto no suceda. El psicoterapeuta decidió crearles esta realidad a cada uno de ellos. Acercando a Neo y a Trinity en la Matrix. Pero no tanto. Para que ambos así vivan estas realidades que él les puso. Sin darse cuenta el uno del otro. También nos revela que él ahora es el mandamás de la Matrix. Ya que asesinó al arquitecto. Y ahora la fuente de energía más potente que tiene. Es Neo y Trinity. Aquí el terapeuta aprovecha para lanzarle una bala a Trinity. La cual va en cámara lenta pero Neo intenta detenerla. Sin embargo no puede moverse aquí. Y amenaza a Neo. Diciéndole que si no vuelve a casa y olvida todo lo que ha pasado. Él asesinará a Trinity. Justo aquí vemos la bala en cámara lenta a punto de impactar la cara de Trinity. Pero el terapeuta la salva. Dejando advertido a Neo. Pero en ese momento los soldados de Io llegan y se llevan a todo el equipo. Ya en Io, Neo ve los regaña. Por haber desobedecido sus órdenes. Ya que ahora por haber llamado la atención del terapeuta. La ciudad de Io y todo lo que había progresado corre peligro. Pero mientras son regañados. Aparece una máquina misteriosa. Sin embargo es aliada. Y nos transportamos a otro mundo. Aquí Neo habla con Sati. La niña de las películas anteriores. Hija del arquitecto. Ella que ahora ya ha crecido le dice que siempre lo ha cuidado de lejos. Sati le dice que se ha reunido con él. Porque ahora a la Matrix le falta energía. Desde que Neo salió de ella. Porque debemos recordar que la Matrix se alimentaba de él. Y ahora no por eso está en problemas. A Neo no le queda de otra y acepta acompañarla. Porque si no Trinity iba a morir. Así que Neo ve como buena matriarca que es. Decide ayudar a Neo salvando a Trinity. Hacen un plan. El cual es ir a la granja de humanos. Y rescatarla. Mientras Neo iría con el terapeuta. Estamos con Neo quien es llevado hasta el psiquiatra. El Doc como es de esperar. Lo espera resguardado con muchos soldados. El terapeuta le ofrece un trato. Diciéndole que Trinity vendrá. Y Neo tiene que convencerla de que todo lo que vive no es real. Si lo hace él será liberado. Pero si Trinity no accede. Él regresará a la Matrix. Así que él acepta. Enseguida vemos a Trinity llegar. Así que Neo le cuenta toda la verdad. Le dice que esta realidad que vive. Es una realidad construida por las máquinas. Y que ahora la usan como fuente de energía. Que la familia que tiene en esta realidad jamás existió. Que todo es un engaño. Trinity está creyéndole a Neo. Y está por aceptar. Pero justo en ese momento llega su familia. Su esposo le dice que su hijo ha sufrido un grave accidente. Y que ahora necesitan de su ayuda y se la quieren llevar. Pero la aparición de su familia no era más que un plan orquestado por el psicoterapeuta. Y cuando parece que todo está perdido porque Trinity se está yendo. Ella recapacita y decide pelear junto a Neo. Sin embargo como el psicoterapeuta no iba a perder. Usa The Word y para el tiempo otra vez. Le dice a Neo que esta vez cumplirá con lo que le dijo. Coge un revólver y está por asesinar a Trinity. Pero en ese momento el agente Smith que también puede moverse en The Word. Sale al ataque y golpea al psicoterapeuta. Y entonces empieza otra gran batalla de origen brutal. Neo vs el psicoterapeuta y el Doc contra Smith. Como Smith quería matar al psicoterapeuta. Manda a todos los sujetos que controlaba. Sin embargo el Doc escapa. Así que Smith va tras él. El terapeuta envía a sus NPCs a detener a Neo y a Trinity. Y cuando son acorralados Neo intenta volar pero no puede. Aquí todo se sale de control. Vemos explosiones causadas por los NPCs. Los soldados de Smith vs los soldados del terapeuta. En medio de este revoltón Neo y Trinity intentan escapar. Neo agarra un misil y lo lanza contra un helicóptero haciéndolo explotar. Y entonces Trinity lo besa. Aquí ambos se alegran. Y ella le dice que por fin después de mucho tiempo pudo recordarlo. Y se pone un poco existencialista. Le dice que el sueño que tuvo con él termina aquí. Y en ese momento ambos como dos románticos empedernidos deciden lanzarse del edificio. Pronto descubrimos que Trinity tenía la capacidad de volar. Trinity con su poder se lleva a Neo sacándolo de la Matrix. Ambos aquí tienen un nostálgico encuentro. Donde se dan la mano y luego se besan. Pero las cosas aún no terminan aquí porque al día siguiente deciden regresar a la Matrix. Vemos al gato negro. Es decir que cerca está su dueño el terapeuta. Vemos a Trinity volando ir directamente a la casa del terapeuta. Trinity está muy reardida con él. Así que le corta el cuello. Lo reconstruye. Y lo continúa puteando. Ahí también estaba Neo. El terapeuta les dice que la gente no los va a seguir. Porque ellos necesitan ser controlados. No necesitan ni libertad ni responsabilidades. A lo que Neo y Trinity responden diciéndole que gracias por esta nueva oportunidad. Y los vemos irse volando de la Matrix. Quedándose ahora ellos a cargo. Así termina The Matrix Resurrections. Con Neo y Trinity a cargo de la Matrix. Y no, esta vez no hubo escena post créditos. Si te gustó asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.